Por allá por el año del 2004, salía a la luz el video Evo de la banda Interpol, que aparte de ser esta una gran canción, para mi gusto personal, dicho video es el más memorable de la banda. Tal es así, que los mismos seguidores de Interpol, con el paso del tiempo, bautizaron al protagonista del metraje con el nombre de Norman. ¿Pero quién es Norman? Norman es una marioneta con un aspecto un tanto extraño, que durante el video mueve los labios siguiendo la letra de la canción, mientras se ha transportado a urgencias después de sufrir un accidente. Luego del gran éxito del video, Norman estuvo perdido por muchos años, y los seguidores de la banda se cuestionaban por su paradero, hasta que aparecieron una subasta de eBay en lamentables condiciones. Ayer y hoy ha sido restaurado y afortunadamente vuelve a lucir tal como fue diseñado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!